muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telecrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog de ir recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de este fantástico juego que nos llega de forma gratuita a la mano de me pique que podremos jugar a partir del próximo jueves es el warhammer 4000 mecanicus que como digo podremos disfrutar de él a partir de este jueves en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace la descripción del vídeo os llevará hasta aquí por aquí una breve descripción diferentes fotografías y cómo podemos jugar y disfrutar de él de forma totalmente gratuita por muy fácil a partir de este jueves hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo os llevará hasta aquí le daremos al botoncito donde pondrá obtener nos lo que haremos en nuestra cuenta de pique o bien crearemos una nueva cuenta si previamente no teníamos cuenta y listo podremos jugar y disfrutar de él todas las veces que queramos nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos o fartas adiós